Música Desde las dependencias del hotel Terra Viña en el sector de Barriales, comuna de Santa Cruz, partimos hoy revisando las noticias en CNC. Iniciamos las informaciones viendo lo que fue la conferencia de prensa oficial de lo que va a ser la fiesta de la Vendimia año 2015. Con 16 años de historia, la Vendimia de Colchagua anuncia una nueva y perdible versión de la fiesta del vino más importante a nivel nacional. Con la participación de 13 bodegas que conforman la Asociación de Viñas de Colchagua y bajo la organización de la Municipalidad Local, prometen volver a cautivar con novedades y sus tradicionales aromas y sabores de cordillera a mar. Parte de las mejores viñas de Chile, que son las que están acá en el Valle de Colchagua, muestran sus vinos, entregan sus productos para empezar a festejar y a celebrar lo que es la Vendimia. Los queremos invitar a que vengan a vivir una Vendimia, a que vengan a vivir una fiesta entretenida, una fiesta donde va a haber la diversidad que es Colchagua, de cordillera a mar, en toda su producción vitivinícola y también en su costumbre. El vino es el centro de esta fiesta y por eso queremos celebrarlo y qué más que con el Carmener, tenemos los mejores Carmeners de Chile. Así es que en esta versión de la fiesta de la Vendimia vamos a poner especial énfasis en nuestras viñas y mostrar justamente esos mejores Carmeners de Chile. Es una fiesta de la Vendimia que involucra no solamente Santa Cruz, sino que es, como dice Maite, de cordillera a mar. Eso es lo que nosotros tratamos de inculcar en el plan turístico y este es el gran evento que nos hace ser en algún minuto del año como punto de referencia en el turismo nacional. Este imperdible panorama está programado para el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo 2015. El escenario, la plaza de armas de Santa Cruz, donde los asistentes podrán degustar en total más de 50 premiadas propuestas de las viñas de Colchagua. Sigue el sentido de que esta fiesta de la Vendimia debemos llegar en algún minuto a que sea lo más sustentable posible. Que no se gasten recursos, tanto del municipio, sino que nosotros tenemos como comisión organizador, comité organizador, como los funcionarios municipales, tienen esa instrucción de que esta fiesta de la Vendimia sea a través de auspicio, a través de la empresa privada, a través de gestión. Porque no podemos darnos el lujo de investir grandes sumas de dinero, como se investieron anteriormente, en financiar fiestas que son de temas sociales. Por eso yo creo que se está dando la tendencia. Hemos bajado considerablemente estos ingresos de parte del municipio y esperamos en el futuro, ojalá, que la fiesta de la Vendimia nos dé dividendos y no nos saque recursos del tema social. Conjuntamente se podrá además disfrutar de la deliciosa gastronomía y artesanía local, show musicales, juegos tradicionales y tours especiales por bodegas. Se suma a esto además el tradicional concurso de la Reina de la Vendimia, uno de los hitos principales de este encuentro, el cual, como todos los años, se va a privilegiar la elección de la candidata que conozca la historia de su sector y aspectos culturales de la zona. Bueno, y en otro ámbito de las informaciones, este jueves la Cruz Roja de Santa Cruz celebró un nuevo aniversario. Los invito a que veamos el siguiente informe. En una ceremonia en la Plaza de Armas de Santa Cruz, la Cruz Roja celebró un nuevo aniversario. Hay que recordar que esta institución chilena es de carácter voluntario dedicada a prestar ayuda. Fue fundada en Punta Arenas el 18 de diciembre del año 1903. A lo largo del país, en la Plaza de Armas, o en el lugar más representativo del lugar, de la ciudad, se iba a hacer un homenaje en reconocimiento a los 111 años de Cruz Roja en Chile. Además, podemos agregar que la Cruz Roja desarrolla sus actividades en torno a cuatro ejes fundamentales, siendo las cuatro áreas principales salud, juventud, bienestar social y gestión de riesgo. Nosotros somos 15 voluntarias activas en este momento. Todas tenemos algún cierto problema o particulares. A veces por la edad ya, a veces la salud no nos acompaña tanto. Tenemos responsabilidades familiares o de trabajo. Pero bueno, nos hacemos un tiempito. Nosotros necesitamos jóvenes, personas ya adultas, profesionales, todos. Porque todos podemos aportar un granito de arena. Ya lo sabes entonces, si quieres ser parte de los voluntarios o voluntarias de esta institución, acércate y trabaja, sin esperar recibir algo a cambio, entregando bienestar a la comunidad santacruzana. Un gran bingo se va a desarrollar este fin de semana en la ciudad de Santa Cruz. Este va a beneficio del Club Deporte Santa Cruz. Queremos hacer la invitación a todo el pueblo santacruzano, a todos los deportistas, a cooperar con el Deporte Santa Cruz. Para este sábado, 20, a las 19.30, ahora en gran bingo que se va a organizar, se va a realizar para beneficio del Club Santa Cruz, porque hay que generar lucas para mantener el club. A mil pesos el cartón nomás. Le invito a todos los santacruzanos de corazón, a todos los hinchas, socios, simpatizantes, ex dirigentes que vayan a concurrir a este gran bingo que realiza Santa Cruz. Hay fabulosos premios. Hay cinco corderos para celebrar bien como corresponde a las fiestas. Así que los espero a todos los hinchas y simpatizantes en el gimnasio. En el secano o costero se desarrolló la celebración de 50 años de los APR en O'Higgins. A abastecer de agua potable a localidades rurales es uno de los objetivos del Ministerio de Obras Públicas, labor que realiza a través de su Dirección de Obras Hidráulicas. Para ello, ejecuta la inversión necesaria, realiza asesorías a las organizaciones responsables de la Administración, Operación y Mantenimiento de los Distintos Sistemas de Agua Potable Rural, APR, programa que cumplió 50 años. La labor del Gobierno Regional también ha sido fundamental para la ejecución e implementación de las obras de cada uno de los sistemas. Es por eso que la presencia de la Intendenta fue tan importante. Es una gran muestra del avance que nuestro país ha tenido, que nuestra región ha ido mostrando y que nos permite, en definitiva, sentir que este Chile igualitario llega a cada rincón de nuestra región. Hoy día estamos de fiesta. Estas bodas de oro nos invitan a soñar con que el país pueda seguir creciendo y que nuestra región de O'Higgins puede generar nuevos sueños para cumplir y que estamos en condiciones que el desarrollo vaya llegando a cada rincón y a cada familia de nuestra región de O'Higgins. Son 50 años de un trabajo arduo en conjunto con los APR. Lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo en terreno, de mucha salida, de conversar con las comunidades, darnos cuenta de lo que está faltando y hemos estado trabajando coordinadamente con la mayoría de los APR, ya sea la ampliación de las redes o el mejoramiento de las redes, para efectivamente llegar y cumplir, no siento que ningún ciudadano de la región no esté con algo tal en su casa. El programa de APR nació en 1964 y tiene la particularidad que son los propios usuarios quienes se ocupan tanto de la administración como mantención de los mismos. Lo que acaba de expresar el Cerem y la señora Intendente es una maravilla, que usted pueda abrir una llave y tener agua potable. Y todavía en nuestro país hay comunas y comunidades, comunidades más bien dicho, que no tienen el servicio. Pero bueno, el Estado, el gobierno está trabajando fuertemente para eso. En la región de O'Higgins existen 220 sistemas de APR, los que abastecen a cerca del 40% de la población rural cumpliendo con lo mandatado por la presidenta Michelle Bachelet de llegar a quienes más lo necesitan. Yo Reciclo es el nombre de una campaña muy interesante que se ha lanzado en el área de la educación. Cerca de mil toneladas de residuos se reciclaron durante este año 2014 a través de inédita campaña en la región de O'Higgins. Incentiva de la empresa Rec Metal Plus, con el apoyo de la Ceremia de Medio Ambiente, premió a los colegios que más residuos reciclaron. El Liceo Oscar Castro de Rancagua obtuvo el primer lugar, la Escuela de Lenguaje Madre María Mazzarello de Quinta de Tilcoco, el segundo y el Colegio de Educación Especial, doctor Albert Schweizer de Requínoa, el tercero. Además, entregó un premio especial al esfuerzo para el Jardín Infantil, creando sueños de Mostazal. La ceremonia de cierre de la campaña regional Yo Reciclo 2014 estuvo encabezada por la Intendenta Regional, Morín Contreras, y se llevó a cabo en el Liceo Oscar Castro. Cabe destacar que el concurso lanzado en mayo del 2014 se puso como objetivo fomentar el reciclaje en la población a través de la instalación de seis puntos limpios en Rancagua, Machalí, Graneros, Requínoa, Codegua y Doñihue, además de un concurso regional de reciclaje escolar. Para nosotros como gobierno regional es una cosa que trasciende mucho más. Queremos una región sustentable, con un crecimiento sostenido en el tiempo, pero amigable con el medio ambiente. Además, todo esto se cruza hoy con una muy buena noticia. La Presidenta Bachelet ha definido el Día Nacional del Medio Ambiente para nuestro país y qué buena noticia que se cruce justamente con el 2 de octubre, fecha tan importante para la comuna de Rancagua con la celebración de la batalla. Además, va a ser una fecha nacional con un tema en donde no solo nos preocupamos del hoy, de nuestro planeta, sino que del futuro. Y qué mejor hacerlo que con nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. El objetivo se cumplió. Se reciclaron alrededor de 850 toneladas de residuos. Por lo tanto, estamos haciendo una reducción de 800 toneladas de residuos que iban anteriormente al vertedero y hoy día están siendo ocupadas para otros fines. Permitió desarrollar algunas competencias dentro del área de ciencia, como una metodología de proyecto, trabajo colaborativo, cooperativo. Así que fue un trabajo ardo, pero con una significancia importante en la formación de los jóvenes. Crear conciencia hoy día en el impacto que puede tener el manejo responsable de la basura es lo que nosotros buscábamos también. El establecimiento ganador del primer lugar, el Liceo Oscar Castro, que logró reunir 30 toneladas de residuos, se llevó bicicletas avaluadas en 3 millones de pesos. En el segundo lugar, la Escuela de Lenguaje Madre María Mazzarello, de Quinta de Tilcoco, recibieron 1.500.000 pesos. En el tercer lugar, el Colegio de Educación Especial Dr. Albert Schweitzer, de Requinua, se adjudicaron 500.000 pesos para equipamiento de energía solar. Más noticias, más informaciones a través de CNC, tu canal de noticias de Colchagua. Dejo a toda la gente de Santa Cruz invitada para este sábado 20, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todo esto en horario continuo, a que se acerquen al Chauro en Centro de Eventos, 4.47. Para los que no saben dónde queda, como referencia les puedo poner el Liceo Santa Cruz. Queda al ladito. Tendremos vestuario, accesorios, joyas de plata, manicure, maquillaje. También tendremos productos de pastelería. Así que acérquense, un muy buen panorama para este día sábado, entretenido, buena música, buena atención. Y los vamos a estar esperando ahí durante todo el día y a muy buenos precios. ¡Atención ciclistas santacruzanos! Carabineros anunció que en los próximos días comenzará a fiscalizar con mayor rigurosidad el adecuado accionar de los ciclistas en nuestra ciudad con la finalidad de respetar la ley de tránsito y se minimicen los accidentes por no cumplirla. Los ciclistas tomen conciencia del uso obligatorio del casco, además de respetar las reglas del tránsito, ya sea transitar por las vías, ¿cierto?, como deben hacerlo por el costado derecho, no transitar por la acera, que es un riesgo para los peatones, ya que debidamente las aceras están para los peatones y no los ciclistas, asimismo los pasos peatonales. Dentro de las recomendaciones se pide a los padres que no autoricen a sus hijos menores de 14 años a circular solos por la vía pública, que al transitar en bicicleta usen vestimenta con colores vistosos o reflectantes en la noche, no circular por la vereda y al hacerlo por la calle usar el sector derecho de la calzada, respetar el sentido del tránsito, al igual que la señalética, evitar arterias de gran tránsito vehicular, al llegar a un cruce no regulado ceder el paso al vehículo que se acerque por la derecha, está prohibido tomarse de otros vehículos en movimiento, no trasladar a personas en la parte posterior de la bicicleta y menos en el manubrio, al transitar en grupo hacerlo en fila india uno tras otro, no fumar, hablar por celular ni ir escuchando música con audífonos al conducir, evitar la conducción nocturna y de hacerlo usar luz blanca hacia adelante y roja hacia atrás, además usar huinchas reflectantes en pedales, horquillas y rayos de las ruedas, entre otras medidas que acotó el uniformado. Por el momento Carabineros no cursará infracciones, pero sí realizará controles a aquellos que estén cometiendo alguna falta al transitar, con el fin de informarlos y corregir su error. Por parte del uso del casco, conducir bicicletas por la acera y contra el tránsito, así que a contar de esta fecha estamos en una campaña, una marcha blanca, para que tomen conciencia y así a un futuro no muy lejano le vamos a infraccionar, de acuerdo a la ley. Según advierte Carabineros, las multas por el no uso del casco o por transitar por lugares inadecuados, podría llegar hasta los 40.000 pesos. El uso del casco es obligación, ¿cierto? Usted viene cometiendo dos infracciones, viene escuchando audífonos, ¿cierto? Usted es un conductor y el uso del casco. Si vemos la bicicleta no cuenta con luces ni representantes frontales. A contar de esta fecha, ¿cierto? Es obligación, digamos, empezar a cruzar la infracción en el tránsito a los conductores de bicicleta que lo hacen sin casco y muchos de ellos lo hacen contra el sentido del tránsito, ¿ya? Así que por esta vez es una labor educativa que estamos realizando para que tomen conciencia los ciclistas y evitar tener accidentados por este tipo de móviles. Los trabajadores de la agrícola Apaltagua, limitada de la viña San José de Apalta, llevan tres días en huelga legal, alegando por el fracaso las conversaciones con la gerencia de la empresa donde piden un reajuste salarial del 7%. Un reajuste salarial de un 7% de aumento y nos ofrecen el 2%, que es la misma nada. Entonces nosotros vamos a dar con esto hasta el final. No vamos cansando de estar luchando por nuestros derechos. Así que yo aprovecho de darle las gracias a mis compañeros por el apoyo que hemos tenido como directiva. Además, alegan por el no pago de seis meses de imposiciones previsionales, situación que, según relatan, fue detectada por los trabajadores al intentar realizar trámites de beneficios sociales y de postulación a bonos laborales. En enero del año 2013, que no nos pagamos, toda la gente ha tenido problemas haciendo trámites por ahí en cuanto a trámites se refiere. Pero nosotros estamos luchando por nuestros derechos que creo que son los más justos que estamos pidiendo. No es nada lo que pedimos con lo relacionado que ellos ganan. Hicimos una demanda colectiva hacia el gerente general. Hasta el momento no se ha cumplido. Según él, dijo que estamos todos al día, pero hasta aquí no hay ninguna paga todavía. Así que vamos a seguir con esto para que se vean cuentos cortos, que se vea el resultado de lo que estamos haciendo. La movilización también se está llevando a cabo en los campos de la empresa en Curepto y Rauco. Según anunciaron, se reunirán todos los sindicatos en huelga en las afueras de la oficina central de la agrícola en la ciudad de Curicó. Y advierten que la situación en el tranquilo sector de Millagüe de Apalta podría ponerse aún peor si es que las actuales negociaciones con el sindicato de producción tampoco llegan a acuerdo. Desgraciadamente hay gente de afuera. Lo ideal sería que ellos se enteraran. Pero ¿cómo? Ese es el porqué. ¿Cómo no se han enterado de todo lo que pasa aquí en su territorio? Y esperamos que de alguna forma esto llegue a oídos del dueño, nada más que eso, para que se pare todo esto y podamos tener buenas noticias ya pronto. Y salir con todo esto victorioso para ambos, porque a nadie le conviene estar parado, en paro, a nadie le conviene. Queremos algo, solamente lo justo, nada más. Que lo justo y algo digno para nosotros. Son muchas horas de trabajo y el sueldo no los amerita. Advierten que llegarán hasta las últimas consecuencias hasta que sean adoptadas sus demandas. Siga usted informándose con nosotros. Siga la compañía de CNC. En la Plaza de Armas de Santa Cruz ya está instalada la tradicional Feria de Navidad. Una valiosa alternativa para las compras navideñas, gracias a la gran variedad de productos exhibidos, todos elaborados por artesanos santacruzanos. Como todos los años hacemos una feria navideña en donde los artesanos muestran lo mejor de su artesanía para que tanto el turista como la gente de Santa Cruz pueda adquirir sus regalos navideños y hacer un regalo especial a los seres más queridos. Estamos muy contentos porque este año hemos tenido una cantidad enorme de artesanos interesados que han participado en esta feria y ustedes van a poder ver una variedad enorme de productos, tanto para niños, adultos, adultos mayores, tenemos música chilena, tenemos cueros, tenemos joyerías, tenemos trabajo en conchitas, en cueros, en distintos... tenemos una gama de productos muy amplia en donde la gente va a poder encontrar un producto de buena calidad y que va a quedar como un rey con sus familiares. La feria está funcionando de lunes a domingo en horario continuado desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas y hasta el próximo 24 de diciembre. Otro excelente dato para la ardua labor que por estos días está desarrollando el viejo pascuer. La feria está funcionando de lunes a domingo en horario continuado desde las 10 horas Los quiero invitar cordialmente a Feria Bazarna y Eño que estamos organizando aquí en Boulevard de la Iña. Esta feria se trata de varios expositores en realidad y artesanas que traen productos novedosos. Esta feria está abierta desde el 4 de diciembre hasta el 21 de diciembre en horario desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. La feria está funcionando de lunes a domingo en horario desde las 10 horas La feria está funcionando de lunes a domingo en horario desde las 10 horas. Bueno y informarse un poco de lo que son las clases, de lo que pueden aprender y lo que pueden realizar. Y quiero valorar mucho el trabajo de Guayo Díaz, de La Cuca, de su familia, de haber tenido esta idea tan bonita que apoya a los artistas de la zona. Hace falta gente como ellos que nos promueva, que ponga un lugar tan bonito y tan importante como este. Ojalá nos apoyen, que prefieran productos hechos en Chile por artistas chilenos. Esto ha sido realmente un sueño para Santa Cruz. El lugar es espectacular, es precioso, nos ha dado la posibilidad de poder distintos artesanos poner lo que hacemos. Y yo feliz de poder exhibir los trabajos que hacen los internos de la cárcel de Santa Cruz. Señora Doña María, vengo de allá de los portos, y le traigo a su niñito, una torpilla y recono. Señora María, soy de Santa Cruz, y vengo a cantarle a niñito Jesús. Traigo unos casillos y me da paté, de chichas de mati para don José. Bueno, y desde el Hotel Terrabiña despedimos ya las noticias en esta jornada. Nos volvemos a encontrar en una nueva ronda noticiosa. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias. 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 Gracias.